En los últimos 12 meses la inflación en Argentina trepó al 58%. Es decir, los precios hoy son 58% más altos de lo que eran el año pasado. No obstante, en el rubro alimentos y bebidas, la suba es un poco más alta, 62,1%. Frente a este escenario, desde posturas ultra kirchneristas, se está pidiendo que se suban las retenciones al campo. O sea, los impuestos que se le cobran a un exportador de trigo, por ejemplo, cada vez que vende una tonelada de su producción al extranjero. El objetivo es que dicha medida ayude a reducir la inflación y bajar el precio de algunos productos clave del consumo popular. ¿Serviría hacerlo? Lo analizamos a continuación. Producto de la invasión rusa a Ucrania, los precios de algunos commodities en el mundo subieron marcadamente, especialmente en el mes de marzo. El trigo fue uno de los productos más afectados, llegando a cotizar en los últimos días a 460 dólares por tonelada. También subieron el maíz y la soja, al igual que el petróleo y el gas. Lo que promete la medida de subir las retenciones es divorciar el precio internacional de estos bienes del precio que pagan los consumidores dentro del país. Es decir, que si el mundo paga 460 dólares la tonelada de trigo, nosotros, en Argentina, lo pagaríamos algo menos. ¿Cómo funciona? Hoy las retenciones están en el 12% para el trigo. Es decir, que de los 460 dólares que cobra el exportador por cada tonelada de soja que le vende al extranjero, tiene que entregarle al Estado 55 dólares. Esto deja al productor de trigo con la opción de vender el trigo en el extranjero a 460 dólares, menos los 55 que le tiene que dar al Estado, o directamente venderlo en el mercado local a un precio de 405 dólares por tonelada. El pedido del kirchnerismo consiste en aumentar más estos impuestos. Supongamos entonces que las retenciones son aumentadas hasta el 30%. En ese escenario, el Estado se quedaría con 138 dólares por cada tonelada exportada y al exportador de trigo le quedarían las opciones de vender a 322 dólares en la Argentina o a los mismos 322 dólares, resultado de sacarle a 460 los 138, en el extranjero. Con esta medida, el precio internacional sería de 460, pero en el mercado local conseguiríamos trigo por 322. ¡Magia! Subimos los impuestos y bajamos los precios. Obviamente, esto no funciona así, por al menos cuatro motivos distintos. El primero es que si el objetivo es bajar la inflación, esta política no le va a hacer ni cosquillas. Un análisis de la Fundación FADA muestra que, de aumentarse en 10 puntos las retenciones al trigo, el precio final del pan bajaría y por única vez en un 1,3%. Acto seguido, los precios del pan, expresados en pesos, seguirían subiendo sistemáticamente a causa de la inflación. Ahora bien, incluso si esa pequeña baja efectivamente existe, solamente se estaría afectando marginalmente al rubro alimentos y bebidas de la canasta de bienes que mide el INDEC. Este rubro aumentó, en lo que va del año, un 28%. Ahora, ¿qué pasa con todo lo demás? En lo que va del año, el rubro educación aumentó un 32,6%. Prendas de vestir y calzado sube un 29%. Hoteles y restaurantes aumenta un 24,8%. Y así tenemos al menos 10 rubros adicionales distintos que buscan medir los precios de los millones de bienes y servicios que se producen y se venden en el país. ¿Quién puede realmente creer que vamos a resolver el problema del aumento de todos estos precios controlando el precio solamente del trigo o de algún otro producto de exportación? Otro tema son los costos que genera el aumento de retenciones. Es que, como todos saben, ponerle un impuesto a algo reduce la cantidad producida de ese algo. En el caso concreto del trigo, el productor de trigo podrá vender a 322, lo que vale 460, al menos una vez. ¿Qué va a pasar cuando tenga que plantearse si vuelve a sembrar para producir trigo nuevamente? Probablemente busque mejores alternativas para invertir su capital y su trabajo. Lo que, a fin de cuentas, termina generando una caída de la producción de trigo que, en el largo plazo, termina afectando hacia arriba a los precios de este producto. O sea que los precios terminan subiendo no solo por la inflación, sino también por la menor oferta disponible. Algo así ocurrió después de que, en el año 2006, el presidente Néstor Kirchner, junto con su ministro de Economía, Roberto Lavagna, decidieran suspender las exportaciones de carne con el mismo objetivo de cuidar el consumo en la mesa de los argentinos. Sin exportar carne, iba a haber una mayor disponibilidad local de carne y, por tanto, los precios iban a bajar. El efecto, sin embargo, fue que se liquidaron 10 millones de cabezas de ganado y, con esa menor oferta, vino un aumento de los precios. Por poner un ejemplo, el kilo de asado de tira subió, entre el año 2006 y el año 2015, 850%. En comparación, el salario privado de la economía subió durante el mismo periodo un 648%. Restringir exportaciones no solo rompió la producción, sino que, además, tampoco sirvió para cuidar la mesa de los argentinos. Un tercer efecto derivado de subir los impuestos a las exportaciones es que ingresarán a la Argentina menores cantidades de dólares. Esto es particularmente contradictorio en un gobierno que dice que la forma de crecer de manera sostenida es generar dólares para poder solucionar la restricción externa al crecimiento. Digamos, además, que si se suben las retenciones, este mayor castigo impositivo se suma también al castigo que existe producto del cepo y la brecha cambiaria, lo que funciona como un suculento impuesto a toda venta al extranjero. Todos estos palos en la rueda que pone el gobierno para exportar reducen las cantidades exportadas de bienes y servicios respecto de lo que podrían ser si estas trabas no existieran. Cuando a fines del año 2015 se eliminaron tanto el control de cambios como las retenciones a casi todos los commodities exportables, las exportaciones argentinas crecieron por primera vez después de caer sistemáticamente por cuatro años consecutivos. Como muestra el gráfico, tras caer sostenidamente desde 2011, las exportaciones comenzaron a crecer nuevamente en el año 2016, una vez se liberó al sector de estas dos grandes trabas impuestas por el gobierno. Por último, hay que mencionar que las retenciones son impuestos distorsivos, que atacan la función fundamental que tienen los precios en una economía de mercado. Es que si sube el precio del trigo, como si sube el precio de cualquier otra cosa, esa es la señal que necesitan los productores para aumentar las cantidades producidas de dicha cosa. Es gracias a que sube el precio que puede aumentar la producción y que la oferta puede adaptarse a las nuevas condiciones de la demanda. Lo que conseguiría el gobierno con más impuestos es impedir que ocurra esta nueva producción adicional y, por lo tanto, reducir el crecimiento potencial de la economía junto con la creación de nuevas fuentes de trabajo. En conclusión, ¿debe el gobierno subir las retenciones a las exportaciones para bajar los precios? Definitivamente no. Hacerlo no bajará un ápice la inflación, pero sí generará costos en materia de producción, en materia de ingreso de dólares al país y en términos de la generación de nuevos puestos de trabajo. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu comentario en la sección de comentarios, darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.